Música Entrando al puente Angostura Empecé a ver las preciosas hermosuras que tiene toda Guayana Mujeres lindas y bellas Y muy hermosas, bonitas y cariñosas que a la ciudad engalana Llegando al puente Angostura Empecé a ver las preciosas hermosuras que tiene toda Guayana Mujeres lindas y bellas Y muy hermosas, bonitas y cariñosas que a la ciudad engalana Centro de Ciudad Bolívar Cualquiera se vuelve loco por el paseo orinoco Viendo esas bonitas damas Si vas a la catedral sé que te quedarán ganas Querrás volver nuevamente un domingo en la mañana Porque si entras a misa muy limpia te saldre el alma Linda virgen de las nieves, una bendición derrama Mujeres lindas y cariñosas que a la ciudad engalana De Puerto Ordaza a San Feliz Zona industrial y el poderoso caudal del caro ni lo separará Si uno se para en el puente lo mareará la corriente Y disfrutará de las fuentes que bajan por las cascadas De Puerto Ordaza a San Feliz Zona industrial y el poderoso caudal del caro ni lo separará Si uno se para en el puente lo mareará la corriente Y disfrutará de las fuentes que bajan por las cascadas Y en la villa del Yocoima Allí es donde uno se colma Porque allá están las más lindas mujeres venezolanas Si uno se llega al callao lo recibirán las aguas Del corrientoso Yuruari donde el calipso se baila Y el precioso Cuyuni de aguas revueltas y claras Rápidos de Camo Irán Que adornan la gran sabana Rápidos de Camo Irán Que adornan la gran sabana Rápidos de Camo Irán Que adornan la gran sabana Rápidos de Camo Irán Que adornan la gran sabana Rápidos de Camo Irán Rápidos de Camo Irán Rápidos de Camo Irán Rápidos de Camo Irán